¡Baby Buzz! ¡Hola! ¡Suscríbete aquí! ¡Yeah! ¡Vamos! No me gusta sentarme en el asiento de seguridad. Amorcito, eso te mantendrá seguro. ¡No! ¡No quiero! Bueno, entonces me parece que hoy no podemos ir afuera a jugar. ¡Mamá! ¿Ya llegamos? Todavía no. Mamá, por favor, ayúdame. Suelta el cinturón de seguridad. No me gusta el asiento de seguridad. ¡Quiero salir de aquí! Amorcito, siéntate derecho. Siéntate en el asiento de seguridad. Mira qué trajo mamá para ti. ¡Guau! ¡Pequeño Dino! Pequeño Dino estará contigo. Aquí viene una curva. No te preocupes. Tu asiento te mantendrá seguro. Mamá, por favor, ayúdame. Suelta el cinturón de seguridad. No me gusta el asiento de seguridad. ¡Quiero salir de aquí! Amorcito, siéntate derecho. Siéntate en el asiento de seguridad. Mira qué hay afuera. Dímelo. ¡Guau! ¡Es un camión de helados! ¡Hay muchos helados allá! Es un camino áspero. Agárrense bien. No te preocupes. Tu asiento te mantendrá seguro. Mamá, por favor, ayúdame. Suelta el cinturón de seguridad. No me gusta el asiento de seguridad. ¡Quiero salir de aquí! Amorcito, siéntate derecho. Siéntate en el asiento de seguridad. ¿Qué te parece hacer un juego conmigo? ¡Qué tipo de juego! ¡Cuidado! ¡Mi osito! El osito se cayó porque no se sentó en su asiento de seguridad. Ahora lleva el cinturón de seguridad y estará seguro. Me siento en el asiento de seguridad y estaré seguro. ¡Yeah! ¡Amo mi asiento de seguridad! ¡Amo mi asiento de seguridad! Gracias.